Manuel Cardeña, también tenía que estar aquí porque es Asuntos Sociales y hoy pues una labor social muy bonita, hoy con el voluntariado y también la aportación del Ayuntamiento que cede pues el sitio y apoya y ayuda para que esto sea posible. Buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, ¿cómo se ha visto la jornada desde que empezó el rasillo, que me imagino que usted ha estado aquí? ¿Cómo se ha visto la participación de los ciudadanos? Bueno, durante toda la semana hemos estado en contacto con Horizonte, mirando al cielo para pedir que no lloviera y que hiciera un día agradable. Creo que se ha levantado un día bueno y con un sol que ha hecho que la gente salga a la calle y bueno, Horizonte al final se financia principalmente este rastrillo, de este rastrillo que casi mensualmente lo realizan aquí en la Alameda de Marbella y que ellos lo montan, nosotros les ayudamos y colaboramos en lo posible, pero al final el músculo de su voluntariado es el que hace este rastrillo, con el que salen adelante, porque la verdad es que las ayudas que recibe Horizonte a nivel de otras administraciones son muy pocas, con el Ayuntamiento tienen también parte de esas ayudas, pero a nivel de la Andaluz reciben muy pocas ayudas y la verdad es que cuidan de unos enfermos de adicciones que tienen un tratamiento que ha demostrado que funciona, es la decana de las asociaciones de Marbella y tenemos que pelear para que siga adelante. Hay muchos rehabilitados, ¿no? Ya cada año es más. Sí, ellos tienen un grado de éxito de su programa muy alto y es una bendición para esas familias que se encuentran con este problema. La idea nuestra es seguir colaborando, seguir abriendo vías de colaboración y a ver si un par de proyectos que tenemos entre manos salen adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.